Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de un fin de semana triste y negativo, tras la derrota ante Real Madrid en el Clásico y sobre todo la mala imagen que dio el equipo en la primera parte, por fin tenemos una pedazo de noticia. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de confirmar que el fichaje de Neymar por el Barcelona está prácticamente cerrado y se va a hacer mediante trueque más una cantidad pequeña de dinero. Al parecer Messi ha pedido el favor a la puerta de que traiga a Neymar en verano. Ojo, no es ningún chantaje que Messi no está haciendo ningún chantaje para renovar, simplemente que ha pedido el favor a la puerta de que ficha Neymar porque Messi piensa que va a ser fundamental que el Barça pueda optar a ganarlo todo la próxima temporada con el fichaje de Neymar. El jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Neymar Jr. por el Barcelona va a ser nada más y nada menos que Antoine Griezmann. Y el dinero que va a pagar el Barcelona al PSG más el trueque de Griezmann va a ser una cantidad que rondaría los 25 o 30 millones de euros. La misma fuente va a más. Afirma que el acuerdo de la puerta con el jeque es total y que el fichaje de Neymar por el Barcelona se va a hacer ya de manera oficial en un par de meses como mucho. Estaremos atentos a los acontecimientos y esto ha sido mi grandísima noticia de hoy. Amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.